La tortilla que todos nos comemos en la comida, hoy te lo voy a enseñar. Ella es Sonia y nos va a sacar de muchas dudas. ¿Cuál es el primer paso para hacer una tortilla? Masa con agua y luego ya la baten, la baten y luego ya la ponen en la molidora y luego ya sale sola. Aquí es donde se empieza a hacer la masa, agua y masa. ¡Masa! El producto es esta masa de delicioso y rica que hasta me dan ganas de comérmelo así. Después la bola que hice se introduce en este recipiente para que la máquina la vaya haciendo tortilla. ¿Cuánto cuesta un kilo de tortillas? 14 pesos. ¿Cuántas tortillas contiene un kilo? De 38 a 40 tortillas. Entonces, si un kilo son 40 tortillas y Gil Garza pesa 98 kilos, quiere decir que Gil Garza pesa 3.920 tortillas. El último proceso es por este caminito y al final llegan hasta donde las podemos comer. Hoy aprendimos más sobre la tortilla en las tomatadas gracias a Sonia y gracias a Irma que nos dejaron grabar en la tortillería Erika.